A casi dos meses de la renuncia de Omar Jara como gobernador provincial de Valparaíso, el diputado de la Unión Demócrata Independiente Osvaldo Rutia criticó y calificó de vergonzosa la demora por parte del gobierno en la designación de la nueva autoridad provincial, principalmente por lo complejo que es Valparaíso en temas de seguridad pública. En un momento en que la situación de seguridad pública está puesta en juicio por la ciudadanía, todas las encuestas reflejan que el problema más grave que tenemos hoy día en Chile es la inseguridad y donde el gobernador cumple un rol fundamental, los gobernadores provinciales son los que gestionan y ordenan la fuerza pública y la convocan, y donde hoy día en Valparaíso, que es una ciudad que tiene altos índices en robos, en hurto, en receptación de especies, hoy día no tenemos un gobernador provincial, eso es una vergüenza. Tras ser consultado por el nombramiento del nuevo gobernador provincial, el intendente regional se refirió de manera escueta a la situación, manifestándose preocupado por la demora en la designación. En el marco de la cuenta pública del intendente regional, el presidente del Senado, Ricardo Lagos Beber, responsabilizó al gobierno por la demora en el nombramiento de la autoridad. No me explico por qué han pasado dos meses sin que el gobierno nombre al representante de Omar Jara en la gobernación de Valparaíso. Valparaíso es una tremenda provincia, requiere un gobernador y yo no tengo explicación alguna, razonable parte del gobierno. Sé que el intendente ha planteado este tema en innumerable oportunidad del ministro del Interior en Santiago. ¿Hasta cuándo deberá esperar la ciudadanía por un nuevo gobernador? La decisión está en manos del Ministerio del Interior, que deberá hacerse cargo de la designación, que es de vital importancia principalmente en el ámbito de la seguridad pública de la provincia de Valparaíso.